¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer una invitación bien sencillita para un baby shower ¿Qué ocupamos? Ojitos pegables, foamy color piel, foamy color blanco diamantado y azul diamantado Si no hay en su lugar de origen, arriba les dejo el link de cómo hacerlo Silicón o pegamento instantáneo Una brocheta, si lo quieren entregar con brocheta y si no, no Y eso es todo, ¡comenzamos! Vamos a recortar nuestros moldes que están en la parte de abajo donde está mi información Hay un link de Dropbox y ahí pueden encontrar los moldes Si no, manden un mail a margaritanex.com Vamos a recortar lo que es el pañal, la carita, seis deditos, un brochecito Vamos a pegar lo que es la carita al pañal Puede ser con pegamento instantáneo o con silicón En puro medio Ya que hicimos eso, vamos a recortar varios circulitos Y le vamos a poner tres deditos de cada lado Como si estuviera asomándose el bebé Vamos a recortar lo que es el brochecito Y lo vamos a poner aquí en puro medio Lo pueden hacer en color rosa o en azul como yo Este es el mes del niño o de la niña Y vamos a hacer varios trabajos para baby shower en este mes No se los vayan a perder Ya lo pegamos Ahora vamos a pegar los ojitos Y le vamos a poner una S que sería el cabellito Su naricita Su boquita Aquí de este lado pues están las orejitas Y le vamos a marcar poquito Le vamos a poner como una C En la parte de atrás Le vamos a poner una etiqueta con los datos De la fecha, el día, el lugar Y va a ser una invitación sencillita Pero muy bonita Vamos a pegarle Una brocheta Para que así entreguemos nuestra invitación Como ven ya está lista No olviden suscribirse a mi canal Y recuerden si me regalan un like Me regalan una sonrisa Hasta pronto Bye Bye